Les presento el siguiente Mustang Buenos días, ¿cuál es tu nombre? Don Carlos Don Carlos Cauto 3 Es un Ford Mustang 1973 La carrocería es una Sport Rook del 73 únicamente se vendió aquí en México desde el 71 al 73 Como característica mi motor es un 351 con 277 caballos de fuerza el color es un rojo bravío original de Ford las llantas son unas en medida 14 con rines cromados tipo Fragar y la carrocería se conserva en la original como salida de agencia ¿Desde dónde vienes a este evento? Del Distrito Federal ¿Qué significa estar en un evento Mustang? Para los que somos amantes del Mustang nada más poder mostrar nuestro vehículo ¿Qué le dirías a toda esa gente que tomó fotos y se paró cerca de tu auto? No, pues un agradecimiento y un gusto para nosotros y para mi familia poder mostrar nuestro vehículo Muchas gracias 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 Gracias